Tenemos la base ahí, si no fuera por esa base y porque mi marido hizo una zanja, ve que corre el agua toda para allá atrás, se nos hubiera metido toda el agua adentro y bueno, igualmente adentro tenemos el piso húmedo, un poco húmedo adentro, hemos puesto cartones, tratamos de vivir dentro de lo que podemos humildemente tratar de estar bien, pero bueno, no tenemos respuesta de la municipalidad, como esto es todo, no están abiertas bien las calles, siempre nos dicen cosas así que no vienen. O sea que llueva o no llueva, en realidad deben esperar varios días para que seque el agua. Y si se seque puede pasar un mes, porque te repito, el salitre ahí queda como una capa así que la humedad se mantiene abajo, parece seco arriba, pero se mantiene abajo. Y si no hubiera sido acá, por el agua que corre para allá, todo el agua de los vecinos, le corre por mi patio, pero lo que me da un poco de, no bronca, sino indignación que nos tienen olvidados. Nosotros no, 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 cuando venimos en remis, el remis, el GPS del remis llega hasta Tierra del Fuego acá y para acá no figura. A veces para pedir un remis te dicen no existe esa calle. Bueno, entonces te da un poco de bronca así que nos tengan olvidados, no figuramos, para la municipalidad no figuramos. Yo hace una semana que está la tormenta así, que llueve y yo lo tengo a los chicos en la cama. Mi casa se me llenó de agua, lleno de agua, no se puede estar. Agua y barro. Los nenes no tienen zapatillas, se les mojan las zapatillas, ropa, colchón, frazada. ¿Cuántos chicos tienen? Seis tengo. Seis chicos y un montón de pérdidas cuando llega la lluvia. Sí, para tener pérdidas de colchones, frazada, ropa. ¿Por dónde se filtra el agua? ¿Por los techos, por el piso? Y cuando se llena la calle se filtra el agua por la calle, porque se llena la calle, se llenan los terrenos y se te entra todo el agua adentro. ¿Hace cuánto que estés acá? Y yo hace un año que estoy acá. ¿Y vos sabías que existía la posibilidad de inundación, peligro? Sí, pero no tanto así. Nosotros venimos con los vecinos reclamando las calles, porque lo demás es necesario las calles, que arreglen las calles. Y el delegado de Villarosa dice que cuando las calles estén secas, que ellos recién van a poder arreglar. Y así no se puede vivir. ¿Cuál es tu mayor preocupación? Mi mejor preocupación son mis chicos, porque no pueden vivir así. Lo único que pido es que el delegado de Villarosa se ponga la mano en el corazón. ¡Salud! Y que se fije cómo está muy bien. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Facundo. Que haga, si tiene hijos, que agarre, que ponga la mano en el corazón y que se fije. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!